El veinticinco de julio, año del ochenta y cinco Cuando se andaba paseando, en su caballo retinto Le dieron muerte a un valiente, con una cuarenta y cinco Estado de Nuevo León, el pueblo de Cadereyta A las once de la noche, regresaba de una fiesta Mas nunca se imaginaba, que la muerte andaba cerca Rodolfo Garza Truneda, hombre de muy buena ley Una vez mató a balazos, a un policía en Monterrey Y se peló pa' su tierra, no lo volvieron a ver Y estos son los toros de Nuevo León, oiga Sus amigos lo apreciaban, porque era un hombre sincero Tenía un rancho muy bonito, era un rico ganadero Su corrido favorito, era Lamberto Quintero Los que a Rodolfo mataron, lo mataron por dinero Sus asesinos sabían, que sabía rajarse el cuero Y si le hablaban de frente, iban a sobrar sombreros Ya me despido de ustedes, ya les cante a mi manera El corrido de un buen gallo, Rodolfo Garza Truneda El valiente siempre vive, hasta que el cobarde quiera